Y bueno a este tema vamos a dedicarlo especialmente ya para el señorón, Isidro Martínez Para las mujeres hermosas que es difícil de olvidar Dicen que un clavo saca otro clavo Y esa es pura y quita mentira, si o no señorón Y nomás no llore viejo He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado en pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tus sombras Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo en nuestras vidas cambiaba No mirabas el llanto que mis ojos lloraba Hoy que solo el destino podrá castigarte Marquitando tu vida o negándote anhelos Llorarás tus desgracias al estar ya perdida Y verás que se sufre Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra